Hola saltarines, bienvenidos una vez más a saltando a la dieta. Hoy vamos a aprender a hacer salsa de tomate casera, que en otros países también la conocen como salsa roja. Esta salsa la podéis usar para muchísimos platos, por ejemplo para pastas, para albóndigas, para carnes, para lo que más os guste. Y si te gusta la idea quédate a ver el vídeo que empezamos ya con los ingredientes. Los ingredientes que necesitaremos para preparar esta receta son 2 kilos de tomate tipo pera maduros, 2 cebollas, 3 dientes de ajo, sal, una cucharadita de azúcar y si queréis darle un poco más de sabor también un poco de orégano. Si queréis hacer menos cantidad de salsa podéis utilizar la mitad de los ingredientes o incluso un cuarto. Para preparar la salsa lo primero que tenemos que hacer es picar los dientes de ajo y la cebolla. Para picar los dientes de ajo yo siempre les quito el germen porque así repite mucho menos. Picaremos tanto los ajos como las cebollas en trozos pequeñitos. Mientras cortamos los ajos y las cebollas vamos a ir calentando en una sartén bastante honda un buen chorro de aceite, tanto como para que cubra el fondo. Y cuando esté bien caliente añadimos los ajos y la cebolla que acabamos de picar. Cuando ya tengamos los ajos y la cebolla en la sartén vamos a darle unas vueltas con un tenedor de madera para que se empapen bien con el aceite. Y también vamos a añadir un poco de sal. Vamos a dejar que se cocinen a fuego medio para que se pochen, es decir, para que la cebolla se vuelva transparente. De vez en cuando mientras se está pochando le vamos a dar vueltas como estáis viendo para que no se nos queme. Mientras se hace la cebolla y los ajos vamos a ir cortando los tomates. Vamos a cortarlos primero a la mitad, la mitad otra vez a la mitad y cada trozo en tres trozos. Pero antes de cortarlos tenemos que tenerlos bien lavados. Y los vamos a ir reservando en un cuenco para después añadirlo a la sartén. Pero primero tenemos que dejar como os dije que se poche la cebolla. Una vez que la cebolla ya se haya empezado a volver transparente y a dorar por algunos lados vamos a añadir los tomates que acabamos de partir. Después vamos a añadir un poco más de sal. Y es mejor que echéis poca a echar demasiada porque si echáis poca después al final cuando ya tengamos la salsa triturada podremos rectificar el punto de sal hasta el punto que más nos gusta. Cuando hayamos añadido la sal removemos bien para que se mezcle con todos los tomates. Y ahora vamos a dejar que se haga todo a fuego medio para que los tomates se vayan deshaciendo. Aunque de vez en cuando le vamos a ir dando vueltas para que los tomates que están arriba, que estarán menos desechos que los de abajo, se vayan deshaciendo. Cuando veamos que ya tenemos los tomates casi completamente desechos, vamos a retirarlos del fuego y ahora los vamos a triturar. Con ayuda de la batidora vamos a triturar nuestra salsa hasta que no quede ningún trozo de tomate ni de piel. Y no os preocupéis si veis que la salsa queda un poco anaranjada, esto es porque no le hemos quitado la piel a los tomates. Hay gente que sí se la quita, pero a mí me gusta mucho más hacerlo así porque es más sencillo y más rápido. Ahora si queréis la salsa todavía más fina y sin pepitas podéis pasarla por un chino, porque en él se quedarán las pepitas y también los trozos de piel que no hayamos conseguido triturar. Una vez que hayamos acabado de triturar la salsa la devolvemos de nuevo a la sartén. Rectificamos en sal si es necesario y también le echamos una cucharadita de azúcar para corregir la acidez del tomate. Ahora si queréis también le podéis echar un poco de orégano que le va a dar un sabor muy bueno. Removemos bien y vamos a dejar que se reduzca unos minutos para que elimine el exceso de agua, más o menos unos 5 minutos hasta que veamos que tiene la consistencia de salsa que nos gusta. Cuando alcance la consistencia deseada la retiramos del fuego y la servimos con nuestros platos favoritos o también la podéis meter en botes cerrados herméticamente para conservarla durante meses. Ahora al final del vídeo os dejo el enlace para ver cómo se hace esta receta con Thermomix. ¿Qué os ha parecido esta salsa de tomate casera? ¿A que tiene una pinta estupenda? Pues dentro de una semana o dos os subiré un vídeo de unas albóndigas de pollo que van acompañadas de esta salsa y que tienen una pinta increíble. Y si te ha gustado no olvides dar me gusta, suscribirte a mi canal abajo en el botoncito rojo si aún no lo has hecho y darle a la campanita si quieres que te llegue un aviso cada vez que suba un nuevo vídeo. También puedes seguirme en todas mis redes sociales que te las dejo abajo en la cajita de información y en cada una de ellas encontrarás distintas cosas de cocina. Por ejemplo en Instagram de vez en cuando hago recetas express por las stories. Tienes esta receta y todas las demás en mi blog www.saltandoladieta.com Nos vemos el jueves con una nueva vídeo receta.